Dicho que decimos mucho en Dominicana, mientras más se mueve la vista, más se mueve la pelota. Ahora se lo explico que ustedes lo puedan entender. Si la vista, si la vista se mueve, muchas veces ustedes van a ver borroso, no van a ver claro. O sea, lo que está de frente a ustedes no lo van a ver claro como se debe de ver. ¿Por qué? Porque está moviendo mucho la vista. Es lo que les estoy demostrando aquí con la pelota. Ahora bien, si yo voy a hacer un swing que no sea hacia el frente, va a ser lo mismo. Porque es mi mano que yo debo de usar. Cuando yo ataco, de aquí, si viene adentro, si viene adentro, ¡pum! Pero aquí se queda mi cuerpo. O sea, mi cuerpo se queda tranquilo. Muchas veces se mueven mucho los pies de ustedes. No se pueden mover mucho los pies. Debe de haber un balance. Si no hay un balance, es porque su cuerpo se está moviendo. Si yo no tengo balance para estar tranquilo. Si alguien me dice, quédate tranquilo, Andrés. Es verdad. Yo estoy tranquilo ahí. Entonces tengo un buen balance. Ahora, si no tienen un buen balance bateando, su cuerpo se está moviendo. Hay movimiento, hay movimiento, hay movimiento que a simple vista no se pueden ver. De verdad. Pero cuando terminan el swing, nos damos cuenta porque su cuerpo se mueve hacia adelante o se mueve hacia atrás. No se queda aquí. No tienen ese buen balance. Entonces, ¿por qué pasa? Porque su cuerpo se está moviendo de una manera que no está coordinada. Si nosotros nos aprendamos a mover coordinadamente, coordinamos el movimiento y atrás, va a haber balance. Vamos a poder batear muchas veces. Hacen el swing. Hacen el swing. Hacen el swing. Y sucede eso. Sus pies quedan muy pegados. Sus pies quedan muy pegados. Entonces, así no se puede batear. Debemos de iniciar. Primer turno a noar. Piensen en la banda contraria del terreno. Porque muchas veces, si van con mucha ansia de batear, de pegarle lejos por la banda de ustedes, cada vez que yo quiero pegarle fuerte por, yo soy derecho, y quiero pegarle fuerte por tercera, ¿qué va a pasar? Que mi cabeza se va a ir primero. Mi cabeza se va a ir primero. Entonces, tenemos una ventaja. Nosotros como bateadores, tenemos una ventaja que aquí nos marcan con dos rayas, donde es la zona de extraño. Este hot play está aquí. No está completo, le falta un pedazo. Pero yo sé que aquí, si cruza la pelota, me la van a cantar el strike muy fácilmente. Si cruza aquí, me la van a cantar el strike muy fácilmente. Ahora, es lo mismo que yo ponga este hot play aquí. Sin la raya. ¿Va a ser la misma visibilidad? No va a ser la misma visibilidad. O sea, aquí nos lo están acomodando. O sea, aquí nos lo están acomodando. Lo primero que yo voy a hacer es que yo me voy a acomodar. Voy a acomodar mis pies. Voy a acomodar mis pies. Que yo sepa que mis pies están un poquito más amplios que mis hombros. Un poquito nada más. Que de ahí yo pueda moverlo. Que de ahí yo pueda moverlo. Pero este cuerpo de aquí no se mueve. Eh, aquí. Porque aquí yo voy a hacer el lance de la pelota. Mira donde va a quedar ese lado. Mira donde va a quedar ese lado. Pero nos va a ayudar eso ahí. Eso es lo que nos va a ayudar. ¿Veis? Eso es lo que nos va a ayudar. Porque es que el lanzador está allá. Mis manos deben de golpear el lanzador. Es como si José estuviera ahí. Y yo con mis manos. Yo con mis manos. Voy a golpear a José. O sea, mis manos tienen que ir hacia adelante. Hacia allá. Ustedes se mueven mucho. Y hacen eso. Dan uno y dos pasos ahí en la caja de bateo. ¿Por qué? Porque no hay balance. No hay balance. Se mueven demasiado sus cuerpos. Su cabeza se mueve mucho. No podemos pensar. Que vamos a trabajar. ¿Y ustedes creen que van a ir así? La van a sacar de la mano. Esto, esto es. Siempre yo lo he dicho. El mejor es paso por paso. Paso por paso. Lo primero que usted debe de ir. Algo fue. Es hacer contacto con la pelota. Es lo primero. Ahora, no se le quiera pasar a eso. No se le quiera pasar al contacto. Después que un jugador puede tener contacto con la pelota. Entonces viene lo que es entrar en ritmo. Que muchas veces tampoco sabemos lo que es entrar en ritmo. Si es un entrenamiento y yo entro en ritmo. O yo de repente hago. ¿Qué pasa cuando yo entro en ritmo? Que yo vengo. O se lo voy a poner más fácil en un juego. Yo vengo en este torneo. Pam, 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 pam. Y bateo en todo juego. El martes otro torneo. Pero se me hace difícil el martes entrar en ritmo. Y ya mi mecánica no funciona igual. Mi mecánica de bateo. Entonces, ¿qué pasa? Se me complica yo volver a entrar en ritmo. Bien. Cuando un jugador puede dominar eso. Entrar en ritmo. Entonces viene lo que es ser consistente. Viene lo que es ser consistente. Pasamos a ser un jugador que muchas veces fallamos. No hacen out. Pero golpeamos bien la pelota. Ya aquí no fallamos porque nuestra mecánica no funciona. Ya no fallamos porque la mecánica no funciona. Fallamos porque somos seres humanos. Y porque en el béisbol todo el mundo falla. Y porque en el béisbol todo el mundo tiene un día malo. No porque mi mecánica. No porque yo no soy consistente. Ya yo soy consistente. Pero antes de ser consistente. ¿Qué tanto yo tuve que mejorar? Inicie por dónde? Los que hablan español. Para yo llegar a ser consistente por dónde inicié. José, Pancho, Oliver. ¿Qué es lo primero que yo expliqué? Tener contacto con la pelota. Tener contacto con la pelota. En eso debo de concentrarme. Es lo primero que yo debo de concentrarme en el juego. Tener contacto con la pelota. Ya después lo otro va a venir. Yo puedo iniciar dando una rola al cuadro. Pero voy a ir mejorando. Y después voy a sacar la pelota del cuadro. Y después fácilmente la voy a llevar a la barda. Pero no quiero llevarla a la barda sin primero pegarla a la pelota. Lo primero es el contacto con la pelota. Yo puedo iniciar si es posible la batata tocando. ¿Por qué es difícil fallar? Hasta de fao le pegamos un toque. ¿Por qué? Porque el toque, la vista está aquí. Y es difícil nosotros, aunque le peguemos mal, aunque le den un elevado o un fall, pero es difícil que nosotros nos lancen, tremanse bien y nos digan toque y que nosotros no la toqueemos. Aunque sea un toque sale para adelante. Porque la vista baja, el cuerpo baja. Entonces cuando yo estoy bateando, debo de girar para que también baje la vista. Si, cuando yo toco, le pego fácil a la pelota. Entonces me está diciendo que yo debo de agachar mi cuerpo. O sea, que yo debo de girar atrás, sacar las manos. Girar. Pero allá adelante, allá. No para acá. Mientras más se mueve la cabeza, más se mueve el cuerpo. No puedo estar aquí. No, eso no se mueve, eso aquí de, aquí. Eh, ahí. Eh. Después le sigo explicando. Buenos días. Gracias.